This is the Remix, DJ Lore Bombas y yo te hea la misma hora Y si, patejo de la mañana que te matas a caja la mamá llega a la misma mano he estado ignorado por ti, todo ha sido por ti tengo que Voces a verte y amar y estas no son nubes de llamar pero es que el deseo siempre fue mas podemos salirnos si hasta alearnos pero cuando llega el hora he sido por ti, te decides por mi a la misma hora trajele a ti, trajele a ti A la misma hora te quiero sentir, aquí Manas ganas de pichas, ganas de mi A la misma hora Trastan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Trastan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata No hay la vida por ti No hay sino por ti, te decidos por mi A la misma hora Manas ganas de pichas, ganas de mi A la misma hora Me quiero sentir, aquí Manas ganas de pichas, ganas de mi A la misma hora This is the Remix, DJ Flore Bombas